Al hablar de comercio internacional y aduanas, es importante conocer cuáles son los regímenes y operaciones aduaneras para destinar la mercancía que entra o sale del territorio nacional. En ese contexto, cuando hablamos de regímenes aduaneros, vamos a manejar esa clasificación que ha sido bien desglosada en la nueva ley de aduanas 168-21. Refiero al régimen definitivo, al suspensivo temporal, a los devolutivos de derechos y a los liberatorios de derechos. En ese punto, cada uno de esos regímenes tiene una subclasificación, la cual la voy a mencionar y voy a detallar posteriormente en cada uno de los procesos que se dan versus la identificación del marco regulatorio que aplica a cada uno por la disposición definida en cada régimen aduanero. En el definitivo, hablamos de importación y exportación. En los suspensivos o temporales, se incluye la admisión temporal para perfeccionamiento activo, salida temporal para perfeccionamiento pasivo, admisión temporal sin transformación, internación temporal bajo arrendamiento con opción a compra o sustitución leasing, la salida temporal. En el régimen aduanero de devolución o devolutivos de derechos, se incluye el régimen de reposición en franquicia arancelaria y el drawback o reintegro. En los liberatorios de derechos, se incluye zona franca. Hablemos ahora de las operaciones aduaneras. Aquí se integra el tránsito internacional, el tránsito interno, el transbordo y cabotaje y las operaciones logísticas. Toda esta temática está integrada dentro de la nueva ley 168.21 que especifica el título 7 de los regímenes aduaneros y esas operaciones aduaneras. Así es que manténgase atento, denle me gusta, suscríbase a este canal para que reciba en nuevas entregas esas informaciones para cada uno de esos regímenes y operaciones aduaneros que van a ser de su utilidad para usted y los demás. ¡Gracias!